del diantre calor mi hermano hace un calor del diantre PM Music, no MC Degrade estamos aquí dentro del carro hace tanto calor que el aire está como que medio caliente, checate eso a 111 esto es record, me entiendes eso no lo ves en Puerto Rico así, 111 y esta gente mira como si nada pura de espanto PM Music, no MC Degrade Big O, channel Lame, Lame, Lame Lame, Lame